¡Oh, oh, oh! ¡Mufred! ¡Star, aquí, shoplifting! ¡Tú mal e mamos pa' que mi gata aprenda a los motores! ¡Qué te preparen what's beingest! Mami que yo se que tu no te mêva a quitar Lo que me gusta que tu te deja llevar No lo que tene ella sale a vaciar Mi gata no puede cambiar por qué Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Porque me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Porque me encanta la gasolina, dame más gasolina